Dos enormes lagos se secan en unas semanas en Groenlandia. Dos enormes lagos bajo la capa de hielo de Groenlandia se han secado en pocas semanas. El fenómeno pone de relieve un catastrófico cambio medioambiental. Unos investigadores que estaban levantando un mapa de la capa de hielo de Groenlandia han descubierto que dos lagos bajo el hielo que contenían miles de millones de litros de agua se drenaron rápidamente, probablemente en pocas semanas, informa el portal científico Ciense Daily. El proceso ha dejado un cráter de más de un kilómetro y medio de diámetro en tan solo pocas semanas. El otro lago se ha llenado y vaciado en dos ocasiones en los últimos dos años. Dos equipos de investigadores publicaron sus hallazgos por separado en las revistas científicas de Cuyos Perenature. De acuerdo con Ian Oat, profesor asociado de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Oyo, que dirigió uno de los equipos, los hallazgos demuestran un cambio medioambiental catastrófico. El hecho de que nuestro lago fuera muy estable durante al menos varias décadas, y luego se secara en cuestión de semanas, o menos, después de unos veranos muy calientes, puede ser una señal de un cambio fundamental que ocurre en la capa de hielo, explicó Oat. Actualidad y noticias del mundo. Actualidad y noticias del mundo.